Con Esther Núñez de Vox, después de este pleno constituyente de nuevo mandato en el Ayuntamiento de Segovia, una valoración del discurso que hemos escuchado al ya alcalde José Mazarías. Bueno, mi valoración desde luego es positiva, yo estoy contenta porque por fin, después de 24 años, el Ayuntamiento de Segovia ha cambiado de color y nosotros desde Vox, por supuesto, seremos vigilantes con el Partido Popular. Habrá puntos en común y desde luego apoyaremos y otros puntos que tendremos que en su momento valorar para apoyar o no. En todo caso, es un día de mucha alegría para mí y mucha satisfacción porque por fin Vox está representada en el Ayuntamiento de Segovia con dos concejales. Muy bien, gracias.